Entonces vamos a entrar en esta clase, que esta clase tiene entonces como objetivo mostrar los agentes, gestores de evangelismo estudiante, los agentes son prácticamente trabajadores gestores, pues administradores, embajador, como usted le quiera poner todos los sinónimos Entonces vamos a mirar cuál es el trabajo prácticamente que ustedes deben de desempeñar en esta área del evangelismo estudiantil o universitario Entonces el objetivo general de esta clase es definir las funciones de los trabajadores, de los agentes en este trabajo del evangelismo estudiantil Porque alguien puede decir, hermano, bueno, y yo ahora cómo es, cómo es, no, no, tranquilo Aquí ya está la estructura, aquí ya está definido cuál es la función y además de la función, antes de la función primero cuál es el perfil que necesitamos para que entonces usted haga parte de este comité de misión juvenil en su iglesia local y después usted tenga claro cuál es la función Entonces vamos a mirar por partes Primero, hemos considerado que el primero que debe funcionar en este trabajo es el pastor ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué dicen ustedes? Porque ustedes pueden llegar allá con mucho anhelo, con mucho deseo, con muchas ganas de hacer este trabajo Pero si el pastor les coloca el freno de mano, ahí está el problema Afortunadamente les informamos que ya llegó una carta Ya llegó una carta, hermanos, con su historia de ancianos Porque esto no es un programa solamente de los muchachos inexpertos de los conquistadores pentecostales a nivel nacional Como lo llaman algunos No, esto es un trabajo ya articulado con misiones nacionales A su vez, hermanos, en su momento lo tenía el hermano Edilberto Ortiz Ahora ya lo estamos articulando con el hermano Héctor Campuzano Que es el director de misiones nacionales Juntamente con el coordinador de misiones, de misión juvenil que es el hermano Carlos Valencia El hermano Carlos Valencia es el nombrado para esta área de misión juvenil Y él es la parte administrativa y nosotros somos la parte operativa ¿Por qué? Porque a la postre, a la realidad de la vida Quienes van a hacer este trabajo somos nosotros ¿Sí o no? Ellos allá, prácticamente ellos son como el cerebro allá, ¿no? Digámoslo así, de esa manera Pero nosotros somos los pies, las manos, la boca Nosotros somos los ojos Somos el todo de este programa ¿Amén? Entonces, hemos pensado, hemos considerado que el pastor Debe tener aquí, hermanos Debe tener unas funciones importantísimas Aquí, a ver, alcen la mano los pastores que están aquí conmigo Que yo no los conozco Uno Levanten la mano Ah, uno solo Me dieron que había pastores ¿Ah? ¿Esposa de pastores aquí? La esposa de pastores ¿Usted es pastor varón? Ah, ah ¿La esposa de pastores está aquí? Más, entonces necesitamos que ustedes nos colaboren Y pastor, bienvenido Me alegra mucho, pastor, tenerlo aquí Necesitamos que la esposa de los pastores nos colaboren Y vayan y hablen con sus esposos Aunque esto ya se socializó En la Asamblea General de Ministros en Cali Pero ya se mandó una carta, hermano A los directivos que le digan a los pastores que nombren un comité llamado Misión Juvenil Entonces el pastor, hermanos, es Como lo dice aquí, el pastor local Es eje principal En el engranaje Del trabajo de Misión Juvenil Si el pastor, hermano, no está dispuesto a ayudarnos Si el pastor no está interesado en el crecimiento Si el pastor no tiene visión misionera Misión evangelística Hermano, le cuento que le va a tocar duro a usted Pero nada es imposible, ¿sí o no? Uno puede sentarse con el pastor que de pronto no le entra Ni a martillos, hermano, la letra Pues, sí, porque hermanos, seamos sinceros Yo soy pastor también Y en ocasiones uno se cierra y cree que lo sabe todo y lo entiende todo Entonces busquemos los medios Usted no es que va a ir a chocar con su pastor, no Ni usted tampoco se va a solevar sobre su pastor, no Pero usted sí lo va a aterrizar Y le va, hermano, a dar a entender a ese pastor A su pastor Que la mejor opción del crecimiento de la obra allí Con respecto a la población juvenil Es Misión Juvenil ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿ese pastor qué tiene que hacer? Ese pastor tiene que nombrar un comité de Misión Juvenil Número uno Número dos Ese pastor debe monitorear el proceso Es decir, no dejarlo solo Lo que hace uno como pastor Al ministrar, uno nombra las dorkas Y está pendiente de las dorkas ¿Cómo va? Si están visitando, ¿cómo llevan la programación? ¿Cómo va el itinerario de su trabajo? Si están orando por la hermana tal Vayan y visiten Es decir, tiene que estar pendiente Monitoreando el proceso de este hermoso trabajo Tercero, pedir periódicamente un balance de trabajo Es decir, mostrar interés ¿Sí? De que ese, cómo se está llevando ese trabajo En aquel colegio que ya la iglesia tomó Cuarto, facilitar un presupuesto Para que entonces se pueda hacer el trabajo De Misión Juvenil en los colegios Porque hermanos, yo pregunto Todos los comités en la iglesia tienen un presupuesto ¿Sí o no? Todos A pesar de que estamos en una contabilidad unificada Pero siempre se saca que una partida ¿Sí o no? Para que ese comité pueda funcionar En sus diferentes Trabajo, acciones de trabajo Que tengan en su campo Entonces, a este comité Hay que asignarle Hay que asignarle un presupuesto Aunque Hemos notado hermanos Que hacer Misión Juvenil Es prácticamente uno de los medios Más económicos Que hasta este momento han resultado Porque hacer una campaña ¿Cuánto nos cuesta? Hacer una Hacer una Con fraternidad De impacto ¿Cuánto nos cuesta? Más en estos días Estoy invitado para Para hoy en 15 Ya tengo que estar predicando Por allá en Paz de Aliporo Yopal Y yo le demana Pues usted verá Yo me echo las 16 horas por tierra No hermano ¿Cómo se le ocurre? Dígame ¿Cuánto vale el tiquete? Casi como 800 mil Ah no, nosotros lo pagamos Más en ahí no más del trato Ahora usted súmele la bendicióncita Que le den a uno ¿Ah? Tranquila hermano Bueno ya Yo diría que ojalá Se pudiera una partida de las dos Porque son Es un trabajo Que viene articulado Usted tiene que ser Estrategia Con Usar estrategia económica Bueno La hermana pregunta Bueno hermanos Gracias hermano La hermana pregunta Que ese presupuesto ¿Y a dónde saldría? Si del comité De los conquistadores O de misiones Evangelistas Y de la iglesia local Entonces la respuesta es Ojalá Se pudiera hacer una partida En este momento En este momento Para 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 poder arrancar Con el trabajo Que el comité De los jóvenes Le dé una partidita Y También evangelismo Pero que para el próximo año Como ya está Nombrado un comité Como tal Entonces ya se asigne Para ese comité Un presupuesto ¿Si? Ya El otro año Ya se asigne Seguimos hermanos Ese pastor Entonces De fomentar El espíritu De aprendizaje Constante Crecimiento De la directiva Y de los nuevos Miembros Que van a Que van a Estar trabajando En este En este comité Es decir El pastor Debe ir ya Mirando Como Así como uno Capacita Líderes Para las Dorcas Líderes Para los jóvenes Líderes Para Escuela Dominical Ese pastor Debe interesarse También En ir Capacitando Y mirando Los prospectos De esos nuevos Liderazgos Que van a Seguir Llevando Este programa Hermanos Yo dije Yo dije En estos días Algo Y dije Este programa De misión Juvenil Se acabará Y tendrá Terminación El día Que Cristo Venga por la iglesia Porque hermanos Nosotros no podemos Dejar De evangelizar O usted Que dice hermano El espíritu De esta iglesia La misión De esta iglesia Es llevar El evangelio A toda criatura Si sabía Usted hermanos Que ya se Hubo una dependencia Para ir A los batallones A evangelizar Ya se están haciendo Congresos Con los soldados Con los generales Hermanos Hay un avivamiento Un mover del Espíritu Santo Hermanos En algunos planteles De militares En Colombia Hermanos Donde hay gente Vea En este momento Ya Yo en la iglesia Ya tengo tres Y todo hermano Fruto De ese trabajo Que se está haciendo No hermanos Es que por allá Donde yo estaba Me hablaron Un coronel Me habló Un teniente Me habló Y me dijeron Y esto y aquello Entonces hermanos Eso es tremendo Es arrollador En la evangelización En esos entes Del estado Porque no hermanos Aquí en el Putumayo También Se puede empezar Un gran trabajo Amén En los planteles educativos Y que también de aquí Salgan informes A nivel nacional En este momento Tenemos informes A nivel nacional De otros distritos Pero estoy seguro Que muy pronto Tendremos un gran informe De aquí Del 26 Amén Bienvenido hermano Jorge En el nombre del Señor Ya yo me tomé esto Ya yo no paro hermano Si yo no paro ya Entonces hermanos Vamos a mirar Entonces eso sería Como la función Del pastor Ahora vamos a mirar La función De la iglesia local En este proceso Primero Que debe de hacer La iglesia local Hermanos Eso no lo podemos perder De vista Y es apoyar espiritual Y económicamente La labor De misión juvenil La iglesia local Debe de También entender Este gran propósito Hermanos Yo estoy seguro Que la iglesia Se va a identificar Con esto ¿Sabe por qué? Porque en la mayoría De la iglesia Hermanos De las familias De la iglesia Tienen uno O dos muchachos Estudiantes Y ellos Están interesados En que nosotros Llevemos esta palabra A esos muchachos Y hermanos Y por ahí mismo De una vez Los hijos de ellos Que de pronto Algunos no son Ni bautizados Ni creyentes Pueden llegar A los pies de Cristo Amén Gloria al nombre Del Señor Entonces hermanos Espiritualmente El apoyo Debe de ser hermanos Indispensable En todo esto Segundo Acoger El personal De estudiantes Que lleguen A nuestra iglesia A nuestra congregación No importando Su estado espiritual Ustedes tienen que Hablar a la iglesia Como decía ayer el hermano Va a llegar el muchacho Ponquero Va a llegar el muchacho A ver El de los cabellos Parados El de los pantalones Aquí Caídos El del arete El del pirci Si Va a llegar Va a llegar el muchacho Mascando chicle Creo que en estos días Mano Jorge Usted nos contaba Una historia Por allá en Chile No Tremendo No Como Como Una hermana evangelizando En un parque Invitó a un muchacho Un ponquero Le dijo que fuera al culto Y le dijo Porque el culto Es lo máximo El culto Es para Dios Para Dios Hay que hacer lo mejor Y el hombre hermano Pues Contextualizó su estado Y el dijo No pues yo voy a ir al culto Y lo mejor para Dios Entonces se echó Artojé Se paró bien las mechas Se puso el mejor Pirsi Se puso la mejor Pinta La mejor cadena Y cuando iba entrando Entonces Un hermano de la puerta Le dijo Usted para donde va Yo no yo voy para el culto Y yo no pero en esas condiciones No pero es que Es que esto es lo mejor Que yo vengo a ofrecerle a Dios Entonces hermanos El hermano Lastimosamente No lo dejó entrar Por esa condición Y esa alma hermano Lastimosamente Se perdió A los 15 días hermanos Se quitó la vida Imagínense Porque nosotros hermanos Miramos lo que está A nuestra vista Pero Dios Se está mirando Es el corazón De la persona Yo en estos días Estaba pensando hermano Y estaba leyendo La Biblia Y leyendo la Biblia Hablé De Por qué nosotros Seguimos Y qué bueno Que aquí está Un pastor Y los compañeros Son pastores Nosotros deberíamos De verdad Darle lugar A la obra Del Espíritu Santo Más que a nosotros Más que a nuestros conceptos Más que a nuestros preceptos Porque realmente hermanos La Biblia dice Que los preceptos Que los hombres colocan Aparentemente Parecen Ser de gran estima Porque tienen Algo de espiritualismo Y la Biblia dice De religiosidad Pero en el uso Se pide todo Pero porque lo puso Un hombre Pero lo que Dios pone Hermanos Eso no lo quita nadie Lo que Dios Le escribe en el corazón A una persona Hermanos Eso no se lo borra Nadie Yo no sé Si usted cree eso Pero yo lo creo Pero la Biblia dice Que en el Antiguo Testamento Se escribía con tinta Pero ahora hermanos No se escribe con tinta Se escribe a través Del Espíritu Santo Obrando en la vida De la persona A su nombre Sea la gloria Qué bueno Que la iglesia entienda Que la obra No es nuestra La obra es de Dios Si o no hermanos Hay hermanos Hay hermanas Las hermanas Qué bueno que tengan Tengan en cuenta Que las niñas Que vienen en chicles En sus pantalones Ellas vienen Porque eso es lo que Tienen ellas en el corazón Pero el día Pero el día que Dios Les saque toda esa basura Y les quite Todo eso hermanos Dentro del corazón Primero Entonces vamos a ver Reflejado Lo que se está haciendo Por dentro Lo vamos a ver Reflejado por fuera Amén hermanos Pero nosotros Hacemos hermanos Disculpe como decía Por ahí un costeño Nosotros no hacemos Lavar y bañar La loca Pero sigue siendo La misma loca Si Alguien dijo por ahí Ve y esa Esa no era pues la Si es la misma loca Pero bañada Y nosotros queremos Que esa loca Deje de ser loca Amén Y se convierta En Jesucristo ¿Quién es el que Convierte a la persona? El Espíritu Santo Dios Eso es lo que dice La Biblia No en San Juan 16 Él vendrá Y os convencerá De pecado De justicia Y de juicio Amén Entonces hermanos ¿Cuál es el problema? Deje de estar Deje de estar Coniendo y ayudándole A Dios Que Dios no necesita Que nosotros le ayudemos Amén A cambiar una persona Dios lo único Que nos manda es Vaya Siempre Y riegue Porque el crecimiento Lo doy yo Que bueno que la iglesia Lo cala ya hermanos Entienda Y yo quisiera Que ustedes hicieran Incapié En el proceso Que la iglesia Debe de mantener En este hermoso Trabajo de misión juvenil Van a llegar muchachos Hermanos Vean yo tengo En la iglesia Muchachos Que llegan a hablar Y a dialogar Hermanos Hay gente Que siempre A ver Muchachito tal A ver Cállese 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 Reverente Hermano Hagamos Lo nuestro Si usted Pone así Porque está pendiente Más de los demás Que lo que usted Le está ofreciendo A Dios Entonces hermanos Esas personas Lo hacen Si lo hacen Nuestros hijos O no lo hacen Nuestros muchachos Que son de la iglesia Que son criados En la iglesia Y hacen eso Vienen y más cachique Hombre que se espera Del muchacho Que todavía no sabe Ni conoce nada De Dios Amén hermanos Entonces es importante Que la iglesia Tenga claro eso Y tercero Tomar conciencia De la obra evangelizadora Que se va a realizar Con este equipo De misión juvenil La iglesia Debe de apoyar Hermanos Así como apoya A los jóvenes Conquistadores Así como apoya A las tortas Así como apoya A misiones Locales Así mismo La iglesia Va a entender Que este comité Es de suma importancia En la iglesia A su nombre Sea la gloria Vamos a mirar Entonces Tercero El perfil Del líder de misión Aquí habla bien El ojo El perfil Cuál es el perfil De este De este líder Realmente Para que Él pueda entonces Hacer Este trabajo Amén Cuál es El lado Que se necesita La sombra Que se necesita Para todo esto Entonces Creo Primero Y creemos Que debe ser Bautizado Si o no Debe ser bautizado En el nombre Del Señor Jesucristo Segundo Que haga parte Mire esto es importantísimo Hermano Por eso esto no se va Como a Es como tirar por ahí Una barquilla Como a la Como a la tempestad Y a la fuerte ola Que se la lleve No, no, no Ella va a estar articulada ¿Por qué va a estar articulada? Con el comité De misiones De misiones Y también Del comité De los conquistadores Porque pedimos Que el líder Salga De Uno De la directiva Es decir Que haga ese trabajo Articulado Con la directiva De Los conquistadores Saca De ahí Un muchacho Y él Lidere Misión juvenil Amén ¿Quién lo puede hacer? El único Que no Que debemos pensar Que no debería Quedar ahí Es el presidente Pero si lo puede hacer Cualquiera De los miembros Y ojalá Yo Propondría Propondría Que se haga Que se nombre Un Tercero O segundo vocal Y que ese tercero O segundo vocal Sea El líder De misión juvenil Para que el secretario Y el tesorero O el recaudador Porque ahorita Ya no hay ni tesorero Si ahorita El recaudador El recaudador Entonces no se envuelvan En esos asuntos Y que se nombre Se nombre Si en iglesia suya Nombraban cinco Entonces que se nombre seis Y que el sexto miembro Sea ese Ese líder ¿Por qué se busca? Ya le respondí mal ¿Por qué se busca? Porque no queremos Que se desprenda No queremos No queremos que los jóvenes De la iglesia Como que sean ajeno A este gran trabajo Que se va a realizar En su iglesia local Hermana No, si fue Podría Nosotros lo que estamos aquí Es sugeriendo No estamos dando una orden Sugerimos Que sea Además Hermana Usted está conectada Y enchufada Porque usted está Usted está En una conexión Perfecta Porque esta conexión De misión juvenil Está entre Misiones nacionales Y conquistadores Llévemoslo a la iglesia local Es Misiones locales Y conquistadores Usted está En una conexión Perfecta Usted puede Claro Nosotros lo que hacemos Es Es sugerir Que sea un miembro O que haga parte O más bien Que haga parte Del comité De los conquistadores Pentecostales Puede ser un equipo Puede ser un equipo De soluciones De que se puede Pero que si Trabaje de las manos Articulado No es que tiene que ser De todas maneras Tiene que ser un comité Si No es que No es que va No Tiene que ser un comité Pero queremos Que es lo que queremos Es que no se pierda Como Como la amistad Que Que se quiere tener En este programa Si Porque no queremos Que ya los joven Ah no Ellos son de allá De misión Y nosotros somos Los conquistadores De acá No, no, no Queremos romper Con ese paradigma Amén Queremos romper Ahí con ese Siempre con ese Egoísmo Que siempre ha existido Por eso hermanos La reforma La reforma Ya nos quitó Un poco de cosas Porque antes Era que Dorcas aquí Jóvenes aquí Escuela dominical Aquí Escuela dominical Siempre No Pero nosotros No caen No pues Estamos hombres Somos como ahí Como el más chiquitico No ahorita ya no hermanos Ahorita ya La junta local Hace programas Con escuela dominical Y Dorcas Ahora Dorcas Con jóvenes Y misiones Si o no Eso es Algo así Queremos Como el caso Del trabajo Con los adolescentes Que se tenía el problema Que las Dorcas Decían Nosotros trabajamos Los jóvenes también Y Dorcas Escuela dominical También decían Que había veces Como ese Esa rivalidad Esa rivalidad Entre ellos Si señor Así es No ahorita ya no Ahora ya todos Por todos Si o no Todos por todos Hay un equipo Hay un espíritu Ya diferente Y es que así debe ser Porque la iglesia primitiva Todo lo tenía En común Amén Entonces Hermana Si puede Además Usted es la que está aquí Y la que ha mostrado interés Y quien muestra interés Es el que se le da Este Este ya Hermana Tiene perfil Mejor dicho Hasta esposa Pastor Bueno Seguimos Seguimos También debe ser También debe tener Que Buen testimonio Si o no Ustedes entienden eso Por ello avanzar Tiene que tener Buen testimonio Aquí hay otro Lleno del Espíritu Santo ¿Por qué hermanos? Porque el Espíritu Santo Es Prácticamente El que nos enseña Todas las cosas El que nos guía A toda verdad Si o no El Espíritu Santo es Dirigen yo hermanos Que es Como El cuerpo El cuerpo Sin la sangre Pues no tendría vida Así sería El líder Sin el Espíritu Santo No tendría Ninguna vida Ningún Ningún impacto Sufriría este proyecto ¿Por qué? Porque creemos Que este líder Es el que va a estar ahí Para dar estas enseñanzas A esos jóvenes Que lo están necesitando Además el Señor dijo ¿Y recibiréis qué? Ese poder hermano Viene Viene ya Con Incluido ahí El dote La dotación Que da El Espíritu Santo A la persona Entonces usted hermano Lleno del Espíritu Santo ¿Alguien dio por ahí Un joven Lleno del Espíritu Santo? Es una locomotora No lo para nadie Amén Acto para enseñar Acto para enseñar Cuando hablamos de aquí Acto para enseñar No quiere decir Que usted sea un teólogo Un filósofo Que usted sea un orador Mejor dicho Que haya aprendido ya El francés El inglés El portugués No, 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 no Usted necesita de ser Muy hermanos Disciplinado En estudiar La palabra de Dios ¿Si o no hermano? Cuando Yo no sé si a usted Le ha pasado Pero yo cada vez Que leo la palabra A mi la palabra Me inspira a predicar Eso es lo que le inspira La palabra A enseñar ¿Si o no? Porque uno cada vez Que lee la palabra La Biblia dice Que ella Tiene todo Para que nosotros Podamos dar Un buen mensaje También hermano Conocedor de la doctrina Fundamentales De la iglesia Esto es importantísimo Ahí hay una nota Que dice Aunque no Vayamos a dar Una cátedra De doctrinas Es importante Que usted conozca Yo pregunto A ver Alguien que me defina El arrepentimiento Que no sea pastor Porque no tendría razón Cambio de vida Cambio de vida Cambio de mente ¿Qué dice el hermano? Sentir dolor Pesar Por haber ofendido A alguien En este caso A Dios Bueno También ¿No el pastor? Tienen algunas Definiciones claras Si usted Eso el pastor Usted está Pero volando Pastor Si A ver Alguien que me diga Que es unicidad Voy a señalar Alguien aquí Tu Si tu Si tu Si usted Que es unicidad Unicidad ¿Cómo? ¿Creer en un solo Dios? Bueno Ya eso Ya En la última Ya me gustó Porque creer en un solo Dios Los cristos creen en un solo Dios Si o no Los hilámicos creen en un solo Dios Los católicos También dicen Creer en un solo Dios El trinitario dice También creer En un solo Dios Pero Pero Unicidad Es La Ya le iba a decir yo Pero díganle a ustedes ¿Qué es? ¿Cuál es la característica Indivisible De nuestro Dios Que es un ser único Imparable Igual Sin igual Que muchachos ya Ya pasaron Ya Ya pasaron Está volando Está volando Si hermanos Que bueno tener claro Si o no Las doctrinas Yo Yo defino La doctrina Lo que dice así Es La enseñanza Que expresa Que Jesucristo Escuche bien Es el único Dios Verdadero Y le añado Indivisible Todopoderoso Incorporio Espíritu Súmenle ahí para arriba Todas esas virtudes Que tiene Dios Si usted habla así De pronto Si le creo ¿Por qué le digo? Porque a mi me corcharon Cuando fui a A la enseñanza De Para ingresar Al ministerio Yo empecé a hablar Del monoteísmo Yo empecé No hermano De Deuteronomio Capítulo 6 Verso 4 Dice Oye Israel Jehová nuestro Dios Y empezamos A directir ¿Qué? Y hoy como así No pero la Biblia Dice que Jehová uno Y uno es un hombre No eso es monoteísmo Eso es monoteísmo Porque los judíos No creyeron Bueno algunos judíos Porque los que ya creyeron A esta gracia Si creen Que Jesucristo Es el Dios Es verdadero Pero los judíos Como tal Su creencia Como tal Creen Que Jesucristo Es un hombre Común y corriente Que llegó A formar revolución Dentro del pueblo De ellos Y por eso lo mataron Porque ellos Esperan al Mesía Pero para nosotros Definido la fe Definido la fe Definido el arrepentimiento Definido el bautismo En el nombre del Señor Jesucristo Definido hermano El bautismo Del Espíritu Santo De una persona Todo eso es importantísimo Amén También aquí hay otro puntico De perfil Serio y definido En su área espiritual Y sentimental Sea soltero Sea casado Que no termine enredado En situaciones De inmoralidad Con los educandos Entonces hermanos Necesitamos Cuando hablamos De serio Alguien Alguien Dice A una habla de clase Exprese Pues esa felicidad Y ese gozo Que tiene de parte de Dios No Buenos días Y usted porque está así Porque yo tengo que ser serio No Eso no es La seriedad Eso no es tipo de seriedad No es sinónimo de seriedad Seriedad es que usted sea que Responsable Cumplido Disciplinado Fuéramos sacar Inreprensible Eso también es seriedad Inreprensible Entonces hermanos Eso con respecto A la seriedad Y definido En su área Espiritual Y sentimental Si Que el muchacho Sepa que está ahí Porque es un hombre Que ha sido impactado Ese líder Tiene que haber sido Impactado Para impactar a otros Yo tengo un tema Que lo titule Impactate Para que puedas impactar Porque hay gente Como decía Por ejemplo Un negrito Decía Que te liberes Cuando él todavía Está atado Que reciba Cuando él está vacío Entonces necesitamos Es que ustedes Lo que tienen Puedan entregar ¿Estamos? Y en el área Sentimental hermanos Pues si no tiene Si es soltero Pues no esté buscando Novia en los planteles educativos Si Ahorita te doy Un fotito aquí Si Y ahorita te hablo Mi número Este es 20 725 No hermano Necesitamos Que usted Sea Seguido Amén Seguimos Ese líder Tiene que tener Pasión Amén Tiene que tener Actitud Y actitud Amén Capacidad De poder Desenvolverse Dentro de Dentro de un público Para que él pueda Entonces dar Esta enseñanza Con denuedo Es decir Sin miedo Con valentía Convencido De que Dios Le ha dado algo a él ¿Listo? Ahora vamos a mirar El perfil De El equipo Gracias hermana Ah no Primero vamos a mirar El perfil Vamos a seguir mirando El perfil del líder Primero Que aquí todavía tenemos Unas cositas Muchas gracias hermana Ese líder También tiene que tener Espíritu crítico Y pensamiento Contextualizado Es decir Que ese líder Debe Mira hermano Yo no sé Los jóvenes Le hagan la mano Los jóvenes Que ven Noticiero Listo Muchas gracias Los felicito Hermano Ver noticieros Leer la prensa Es importantísimo Mi mamá Mi mamá Y mi esposa Me dicen Que yo parezco Un viejito Porque yo A las doce y media Yo quiero estar ahí Viéndome el noticiero A las siete hermano Yo oigo A las niñas Dejo todo Y me siento A verme el noticiero Ya la farángula Eso ya es harta Y aunque Hay algunas cositas buenas Si Pero hermanos Eso Eso El noticiero Es importante Si sabía Que ahorita Está ahorita Lo regado El boom El boom El boom De los científicos Es que Imagínense Cuando el óvulo Con el esperma Se unen Hay un destello De luz Impresionante Antes de que ellos Lo dijeran Ya nosotros Lo sabíamos Porque Jesucristo Es la luz Dios es que Luz Dios es que Vida Y lógicamente La vida Viene por Dios A mi eso no me Yo dije Ojalá Sigan Sigan descubriendo cosas Que tiene este Dios Todopoderoso Hermano A mi eso Antes a mi me da alegría Que esos locos Que Locos aprendan Que esta es la Sacuría Que viene de arriba Del cielo Que es la que no proviene Hermano De una Institución Ni de tampoco De una universidad Viene De ese libro Llamado La palabra De Dios Que contiene Todo cuanto Nuestro Dios Es Amén Tiene que tener Capacidad Dialogante Y bueno Cuando hablamos De capacidad Dialogante No es que Tenga que ser Hermano Un culibrero Si Que hable Y hable Y hable Y hable Y hable Y hable Y hable Si Si Sin Anastesia Tome Y ya Como dijo Suso El que lo Entendió Lo entendió Si o no Pero hay gente Hermano Que le pone Ah Y dele Vuelta Y dele Vuelta Yo les pido Por favor Que no Usen Tanta Palabrería Ojalá Si usted Puede usar Palabra De Dios Mejor Todavía Amén Pero deje Tanta Palabrería Pero que Tenga Capacidad Dialogante Que no Empiece Como de una Hermana Que ella Quería Bueno Les voy a contar Dos testimonios Una hermana Primero Que ella Quería Predicar Pero que Le daba Miedito Y nosotros Dimos Hágale Hágale Que usted Puede Hermano Y la Envolvimos La Envolvimos A la Hermana Hoy ya Yo no Hago Eso Hoy ya Yo Como pastor Tengo la Obligación De mirar Perfiles De mirar Capacidades De mirar El don Que tiene Esa Persona Porque Hay gente Que Solicita En Dar Si o No Es Dadivosa Otro También Que es Servicial Por lo menos Estas muchachas Traen tinto Y toda Esa Gloria Que Dios La siga Usando Dios La está Usando Entonces La Envolvimos Hermano Y la Metimos Aquí A la Hermanita Y pasó La Hermanita Y Entonces Paró Ya Que Dijo Hermano Yo Que Digo Hay Poder En Jesús Hay Poder En Jesús Hermano Y empezó Casi Como en Diez Minutos Invocar El Nombre del Señor Y Nosotros Allá Que Nos Reventamos También Hermano Ay Señor Ayúdanos Por favor Tenga Bisericó Oye Hermano Y Dios Es tan Bueno Que En ese Tiempo Pues Había Tanta Sensibilidad En El Pueblo Ahorita No Es Un mensaje Que Lo Tengo Nada Te Impresiona Porque La Gente Ahorita Nada La Impresiona Hermano Y Tanto Invocar Esa Hermana En Nombre Jesús Se Derramó El Espíritu Santo Y Hasta Ahí Fue Pero Otro Otro Que Digo Uy Yo soy Un Duro Hablando Yo Si Pastor No Es Por Nada Pero Yo Tengo Mejor Labia Que Usted Lo Hablo Hasta Mejor Que Usted Si usted Habla También Yo lo voy a pasar Predicar Un día Pásame Pastor Yo le Estremezco A esta Iglesia Que Yo Yo Ingeniero Estudio En la Mejor Universidad Que Esta Gente Aquí Lo Que Le Falta Es Palabra Pastor Dios Ah Bueno Pastor Muy Humilde Así Como Yo Háganle Oye Y lo Paso A Predicar Y Ese Día Él Hizo Al Arte Hermano Me Van A Predicar Ay Ya Traigan Amigo Y Oye Hermano Y ese Día Lo Pasaron Y Cuando El Pastor Puso La Mano Y Llor Por El Señor Si Este Hombre Tiene Palabra Entonces Habla A través De La Boca Se Abajo El Pastor Y Le 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 Bendiga Hermano Yo Lo Bendiga Hermano Nadie Le Decía Amén Yo Lo Bendiga Hermano Hermano Definitivamente Esto es muy duro Tome Pastor Yo no Hermano Es que esto No Esto nos hace Soplar Y hacer Botellas Amén Amén Hermanos Entonces El Espíritu Santo Es el Que nos Capacita A nosotros De Verdad Hermano Yo En estos Días Predicando Le Decía Le Decía A la Audiencia Le Decía Hermano Yo No Sé Cómo Yo Hago Para Hablar Delante De Todo Este Público Que Tengo Aquí Al Frente Porque Yo era Mieroso Para Exponer En Los Colegios Cuando Decían Exposición Yo Era Vivo Hermano Vamos A Comer Hoy Helado Boli 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 En la Costa No El Mismo Helado Vamos A comer Helado Antes De A comer Helado ¿Quién Quien Quiere Pon Que Pon Que Pon Que Yo Le He Gastado Y Cuando Yo Lo Tenía Todo De Mi lado Y Dice Bueno Ahora Vamos A nombrar Líder Y Usted Ponió Yo Ay Pero Pacho 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 Pero Usted Porque No Porque Yo Ya He Aportado Pero Yo Siempre Quitándole Haciendo El Quito Hermano Hacer Una Presentación Y Hoy En Día Aquí Estoy Pero Créame Que No Estoy Aquí Por Mis Fuerzas Estoy Aquí Porque Dios Así Lo Quiso Y Hago Lo Que Dios Me Mande Hacer Eso Lo Hago Con El Corazón Y Con El Al Amén Hermanos Otro Otra Otra Cualidad Conocedor De La Problemática Juvenil No Cristian Ayer El Hermano Ya Nos Estaba Mostrando La Radiografía De La Problemática Que Tenemos En Colombia Entonces Usted Cuando Vaya A un Plantel Yo Aquí Les Hago Como Una Un Aporte ¿No? Antes De Ese Plantel ¿Por Que No Hace Una Encuesta? Si ¿Por Que No Conoce Un Poco Más La Problemática Hable Con 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 El Coordinador De Disciplina Hable Con La Psicóloga Ahorita Los Planteles Educativos Tienen Hasta Psicóloga En El Tiempo Que Yo Estudié No Tenían Psicóloga Ahora Ya Le metieron Psicóloga Queriendo Que Esa La Solución Pero Esa No Esa Solución Le Digo Una Psicóloga Un Psicólogo En Estos Día Un Muchacho Que Había Que Estaba Inhalando Potser Una Niña ¿Por qué Se le dio Por Inhalar Eso? No Porque Mis compañeras Me Dieron Que Para Y Pues Si Le dijo La Muchacha Si Yo lo hice Por eso Digo Usted Realmente Está Como Loca Va Yo Voy a Mandar A un Psiquiatra Mejor Ha Seguen Mamá Que La Llega Usted Está Loca La Muchacha Cuerda Y En Estos Días Me Dijo La Mamá Pastor Usted Si Puede Hacer Algo Claro Llévenme A la Iglesia Y Yo Le Aconsejo Y Le Digo Que El Señor Es Más Poderoso Que Todas Esas Cosas Hermano Es Que Hay Que Hablar Así Hermano Sin Anastesia Amén Conocer La Problemática También Es Respetuoso De Las Palabras De La Palabra Del Público De Las Ideas Agenas Si Ejemplo Hermanos Yo Aquí Aquí Hermano Puede Una Preguntita No A ver Alguien Me Puede Hablar De La Justificación Y Entonces Puede Hablar Justificar ¿Qué quiere Decir Que La Justificación Es Que La Justificación Es Declarar Que Declarar Al Culpable Inocente Y Alguien Puede Decir Aquí No Hermano Pues A mi Justificación Es Que El Culpable Pues Pague Porque Si Es Culpable Pues Que Pague Y Es Que Así Que Debe Ser Bueno Entonces Yo Digo Bueno Está Bien Eso Ya Es Juicio Pero Está Bien Supreciación Está Bien Entonces Yo Lo Que Tengo Que Hacer Que Tengo Que Ser Prudente Y Orientar A Nivel Colectivo Y No Como Tal No Hermano Usted Está Equivocado Yo Quiero No No Porque No Queda Bien Porque Haríamos Sentir Mal A Esa Persona Está Bien Hermanos Entonces Debemos De ser Respetuosos Amén Él De pronto Tiene Como Estábamos Hablando Ahorita De Aquel Joven Que Llevó La Mejor Pinta Porque Era El Culto Para Dios Y Hay que Darle Lo Mejor Entonces Hermano Queridos Usted Tiene Que Ser Una Persona Sabia Amén Y Entender Que Él Habla Desde Su Punto De Vista De Lo Que Él Vive De Lo Que Él Sabe De Lo Que Él Conoce Acuérdate Que La Biblia Dice Que De Lo Que Conocemos De Eso Hablamos Y De Eso Testificamos Si o No Ellos Hablan De Lo Que Pueden Lógicamente De Lo Que Tienen En Su Corazón Nosotros Hablamos De Lo Que Ya Sabemos Estamos Para Los Samaritanos El Adorar Era En El Monte Para Los Judíos Era En El Templo Jesús Ok Pero Yo Quiero Decirle Algo Que El Verdadero Adorador Debe Estar Aquí Ya En Esta Hora Porque Dios Es Espíritu Oiga Tan Poderoso Ese Mensaje Eso No Hermano Pero Si Dijo Ah Usted Aunque El Señor Dijo Ustedes Adoran Lo Que No Saben Pero Ustedes Lo Adoran Si o No Nosotros Adoramos Lo Que Sabemos Y No Se Puso A Pelear Antes Por lo Contrario Jesús Se La Ganó Y Fue Para Jesús Una Portadora Del Mensaje Ella Se Fue Y Le Dijo A Sus Compañeros A Sus Parientes Que Había Encontrado Uno Cuanto Le Verdad Si Es Verdad O No Pero Para Ellos No Para Ellos Hay Otras Iglesias Que Tienen La Verdad Para Ellos Hay Otra Iglesia Que Tienen Tan Miren hermano Yo En Estos Días Evangelicé A Un Procurador De La Nación Dios Me Dio La Bendición Yo Dio Cuando Era Que Yo Puedo Evangelizar Un Alto Mandatario Del Gobierno Oye Se me dio La oportunidad Me subí En estos Días Iba Para Para Río Diego Son Fresquito Y Me subí Hermanos Y Se me Subió Un Señor Al Costeño El Costeño Me gusta Hablar Bastante ¿Cómo Estáis? Entonces Yo Bien Gracias Dios ¿Cómo Estás? Bien Bien ¿Y tú Qué Haces? Yo Soy Pastor Ah Qué Bien Pastor Pastor Yo Soy Procurador De Procurador Nacional Soy Asignado Para Para Tal Área Militar Allá En Bogotá Ah Pero Qué Bien Qué Bien Y bueno Seguimos Ahí charlando Y hablando Cuando al rato Ofrecieron Whisky Entonces Pastor ¿Te vas a tomar Un whisky? Yo No Muchas Gracias Yo me tomo Un vaso Con agua Hombre Tómate Uno No No Lo que pasa Es que Uno Me hace Daño Yo Más Bien Me tomo Toda Una Botella O Si no Me tomo Nada Le dije Yo Ay ¿Cómo Así? Lo que pasa Es que Yo he pensado Que siempre Que No Le Borracha No Es el Último Sino El Primero A Uno Porque El Primero Es el Que Lo Entona Ah O sea Que usted No Toma No Yo No Tomo Ah Bueno Pastor Y Pero O sea ¿Sabe Pastor Que me gusta Me gusta A su punto de vista Mire hermano Uno no tiene necesidad Pero lo único Que no me gusta Pastor De ustedes Así me lo digo Es que ustedes No aman A la virgencita Yo le dije Yo la amo Más que usted Ustedes No 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 la honran Nosotros La honramos Más que ustedes Le dije No ven Las hermanas Como se quiten De bonita Ellas Ahí están Haciendo una representación De lo que era Ella En su tiempo Hermanos Empecé a Feliciar a ese hombre Del punto Que ese hombre Me dijo Oiga Pastor ¿Sabe? Este es mi número Ahí no tengo Una billetera Este es mi número Por favor Llámeme Que quiero hablar Con usted Los señores Como decían No Señor Procurador Usted Adoran Esa idolatría No hermanos No tienen que ser Sabios Amén ¿Estamos hermanos? Usted no llega Allá que la iglesia Pentecostal Tiene la única Verdad Porque le voy a decir Algo La iglesia Pentecostal Tiene la sana Doctrina Amén Pero la iglesia Pentecostal No es la única Iglesia del Señor No La iglesia del Señor Es universal En otros países Hermanos Mire vea Yo le doy Gracias a Dios Que me ha permitido Ir a Me permitió ir A Estados Unidos Y me permitió Ir a Costa Rica Y yo Estando por allá Hermanos Realmente Mi visión Ya se amplió Un poquito más Y yo digo Hombre Gracias a Dios Porque la iglesia Allá en Colombia Es grande Pero le doy Le doy una información La iglesia La administración De la iglesia Pentecostal Aquí en otros países Es muy pequeña A consideración A otras A otras iglesias Del nombre Que son inmensas Pero inmensas Entonces hermanos Ustedes de gracia Dios que nació En esta iglesia En la iglesia ¿Qué? Del nombre de Jesús Y que está En la organización Iglesia Pentecostal Unida de Colombia Pero hermanos Nosotros tenemos Una verdad No en la razón social Sino en la palabra De Dios Amén hermanos Porque No 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 extrañe No extrañe Hermano No extrañe pastores Que de aquí a mañana Salga un presidente De la iglesia Diciendo Hombre Quitémosle la razón social A esto Y pongámosle más bien La iglesia El nombre de Jesús Bueno ¿Y eso qué? Nos quita Nos pone No No Ya nosotros Estamos completos En Cristo Jesús En Cristo el Señor Está Diga gloria a Dios Hermano Hermano Voy hasta las Háganme señalista Que voy hasta las Diez y cuartos No hasta las Diez y cuartos Que ya Ya hablo mucho Funciones Vamos a mirar Las funciones Entonces del líder Ahorita estamos Hablando de qué Del perfil ¿Sí o no? Ahora vamos a mirar Las funciones De ese líder Entonces ¿Qué tiene que hacer Ese líder Ese líder Tiene que planear Es decir Usar los principios De la administración Planear Organizar Ejecutar Con su equipo Con su equipo De trabajo Las actividades Correspondientes A la naturaleza De nombramiento Es decir Él tiene que hacerlo Con su Aquí es claro No hermano Con su Equipo No una isla sola No es el líder solo Ah es que yo soy Aquí el presidente Entonces Bueno Jorge Te callas Yo aquí hago todo No señor Aquí somos un equipo ¿Sí o no? Y para mí sería una bendición Mire cuando dimos El taller este A los pastores Ahí Yo personalmente Me hice como a un ladito Jorge sabe que me hice A un ladito ¿Por qué me hice un ladito? No porque no pudiera hacerlo Lo hice con la intención De ocuparme De toda la logística Y todo lo que íbamos a tener En el programa Y no hermano Estar como ¿Yo qué hago? Tengo que enseñar Tengo que estar No, no, no Yo estaba relajado Jorge sabe Y hacía mis intervenciones Pero hermanos ¿Qué hice? Me valí de hombres Como Jorge Como Aura Como Echeverry Como el hermano Fuentes El hermano El hermano Milena Que es una pedagoga El hermano Oscar Que es un Este Hermano Oscar Tiene una carrera ¿No? Él es Él es teólogo Y yo Me hice a un ladito Y yo Lo escuché a ellos Así de sencillo ¿Me quitó? No Antes me puso Me puso Yo siento que me puso Porque ellos Gracias Gracias Presidente Ahora yo le dije Al hermano Carlos Si usted me asigna Para ir a hacer Capacitaciones Yo voy O si no Tranquilo Ponga los muchachos No hermano Lesi vaya Ahora listo Yo voy Entonces Pero el presidente O en este caso El líder Tiene que tenerla Claro Que él tiene que Trabajar En Equipo Segundo Velar Que su equipo Otra vez De trabajo Maneje Los lineamientos Hermanos Miren Ya viste al hermano Jorge En la segunda Enseñanza Que vamos a dar ahorita Él les va a mostrar Los alineamientos La estructura Que tiene este programa Esto hermanos No tiene Bueno Algunos Tendrá algunas márgenes De error Porque dígame Que hay perfecto En este mundo Dijo un hermano Por ahí Me gustó esa palabra Perfecto Seremos el día Que Cristo venga Por la iglesia Gústenle al diablo No le guste Seremos ese día Perfecto Perfecto Seremos El día Que muramos En Cristo Jesús Ese día Está la perfección En nosotros Amén hermanos Mientras tanto Mientras usted Viva en este cuerpo Mortal Seremos Imperfectos Por eso el día Que nos muramos Nos libramos De este cuerpo Y el día Que Cristo venga Nos libraremos También de este cuerpo Mortal A un cuerpo Inmortal A este cuerpo Corrupto A un cuerpo Incorruptible ¿Entendió hermanos? ¿O entendimos? Que ahí está Hermano La expresión Perfección En Dios Amén Pero entonces Este líder Tiene que manejar Los alineamientos Establecidos En cuanto a las redes sociales Comunicación telefónica A títulos personales Es decir Ver bien Los alineamientos Todo Lo que van a utilizar Para hacer ese trabajo Tienen que hacerlo Hermano Tal cual ¿Listo? No es que a mí me parece No es que Es que a mí me gustó así No, 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 no Hay una Hay una normatividad Aquí en este programa Y hay que respetarlo Como tal Amén Generar espacios En los diferentes Escenarios educativos De su comunidad El líder hermano Tiene que ser una persona Que abierta Abierta No cerrado No esperemos hermanos Que nos abra las puertas Vamos y toquemos Amén No esperemos que nos llame No Vayamos Porque ya el Señor Nos hizo el llamado No Es que hay gente Exclusive Hay líderes que desde ahora Ya se cerraron las puertas No hermano Lo que pasa es que Uno ir allá Es como duro Pero usted ya fue No, no Yo no he ido Pero Entonces hermano ¿Cómo así? ¿Cómo sabe usted Que es duro? Eso es lo mismo Que dice Que el evangelio es duro Uy no Es que ese evangelio es duro Yo siempre he dicho Bueno pero usted ya aprobó No, no, no Entonces usted ¿Cómo sabe que el evangelio es duro? Si antes la Biblia dice Que el evangelio es fácil Y ligera mi carga Es que nosotros no llevamos el evangelio El evangelio nos lleva a nosotros En estos días estaba con un miembro Y con su historia anciano Y él pues lógicamente Pues ya está más abuelo que yo Y pues yo iba al paso de él ¿No? Entonces llegamos a un momento Donde había una escalera eléctrica Y nos subimos a la escalera eléctrica Y esos ancianos abuelos son muy sabios Y mi mamá le dice ¿Cómo es cierto? Y yo No, pero aquí con usted hermano Que es subiendo Y sin hacer ningún esfuerzo Digo Ese es el evangelio Gloria a Dios Entonces hermano El evangelio es Súbase Y quédese firme en la roca Y no hay problema ¿No? Ya Lo lleva donde tiene que llevarlo Entonces El líder Tiene que ser una persona Que genere Amén Que empiece a A trastornar Como decía el hermano Aquellos lugares De su comunidad Mire pastor Aquí Le estamos haciendo Es un doble trabajo aquí Porque ya los profesores Y allá el rector Ya está escuchando Que queremos ir allá A aportar también De lo que tenemos acá Ahí ya está al frente hermano Ojalá hermano Jorge Ustedes terminaran ahí Con una Una práctica Que bueno hubiera sido ¿No? No hemos sabido Que aquí estaba al frente El escenario Hubiéramos ido a hacer Una práctica Se hubiera gestionado mejor Pero ya no se pudo Ya Lo que está hecho Está hecho Aunque si hay opción Háganlo De una vez Y ese líder También La función es Mantener Constante comunicación ¿Con quién? Con el pastor Con el pastor Hermano Es importante Que usted mantenga A su pastor Actualizado Amén Que su pastor Este actualizado Otro Sigamos hermano Que el líder Maneje Una base de datos Y un reporte Estadístico Del trabajo Eso es importante También Teniendo en cuenta Que El impacto Los resultados Los logros Del ejercicio De la evangelización Hay una ficha De seguimiento Y de control Que hermano Jorge Creo que la estaremos Entregando Esa ficha De seguimiento La estaremos entregando El día que entregamos Todo el paquete ¿Si? Va a haber una ficha Va a haber un formato Donde usted entonces Va a ir llenándolo Ese formato Va a llegar A la iglesia local Al distrito Y a nivel nacional Ese formato También aquí Hay otra función Y es Estar En constante Capacitación Y actualizándose En lo que tiene que ver Con esta temática Juvenil Es importante Por eso le digo hermano Vea Les voy a dar la fecha Apunten la fecha En este momento Tenemos una fecha Tentativa Para el congreso Usted necesita Necesitamos Veinte De El mes de agosto Veinte De agosto El veinte de agosto Va a ser la fecha Que hasta aquí Está tentativamente Colocada por El coordinador Y por mi persona Para hacer este congreso Con más de mil Líderes De misión juvenil Otra cosita Debe de organizar Los encuentros De la escuela De formación Evangélico Es decir hermano Usted ¿Alguien tiene una pregunta? Bueno El congreso Tentativamente Es tentativa ¿No? Lo queremos hacer En Bogotá ¿Por qué Bogotá? Porque Bogotá Es prácticamente El centro Aunque el centro Es Ibagué Pero Pero Se tiene que Es la capital ¿No? Entonces Estamos Estamos buscando Cómo lo hacemos Si no lo hacemos En Bogotá La otra propuesta Es que lo hagamos En el eje cafetero Estamos ahí Estamos ahí Estamos ahí No le puedo decir No le puedo decir Tal Porque todavía No me he reunido Con el coordinador Si en mí estuviera Ya dar la última palabra Se la daría una vez Pero sí sé Que es el 20 De agosto ¿Listo hermanos? El líder Debe de organizar La escuela De formación De evangelismo Estudiantil Es decir Esto que aquí Estamos dando El líder Debe interesarse En que su iglesia También Ellos Puedan recibir Esta capacitación ¿Cuáles son ellos? Pues lógicamente Los que también desean Y se van a unir A este hermoso trabajo En su iglesia local No es que nos vamos A perpetuar No Aquí nos vamos A perpetuar Aquí sabemos hermanos Que somos temporales Que somos Somos peregrinos Que pasamos Pero el trabajo No se va a dejar de hacer Ahora hermanos Ahora ¿Qué tal si En el sector Donde yo estoy Hay 4, 5, 6 Colegios? Pues vamos a necesitar Más personal Entonces si Al pastor Miren en este momento Hermanos Yo le informo Yo creo que soy Una de las Soy una de las Administraciones A nivel A nivel nacional Que tiene este método De haber Haber nombrado Misiones Y haber nombrado El comité De refango Pastor ¿Usted ha nombrado Comité de refango? Aparte También tiene Aparte comité Y aparte misiones O solamente misiones Ya fusionados Para hacer Refango Tiene Un comité Con presidente Con vicepresidente Secretario Si No porque si lo tiene Ya somos dos Pero hermano Vea Esto ha dado Tanto resultado Que ese comité Que es Está articulado Lógicamente Pero está haciendo Un trabajo Extraordinario ¿Sabe cuánto En este momento Cuántas personas Estamos tratando En la iglesia Yo estoy Por la gracia de Dios Estamos tratando Cerca a los Ciento Treinta Personas Estamos Analizando Toda la semana Analizamos Ciento Treinta Personas Y hemos tenido Hermanos Unos resultados Extraordinarios Tanto Que en este momento Estoy Estoy Adoctrinando Más de diez Personas Para ser Bautizados De ese Programa Misión Juvenil Hermanos Tiene tal cual Los Los Y los Seguimientos Y yo diría Un poco más allá De lo que la Refán Tiene Porque la Refán Es un Es un Método De seguimiento Y de enseñanza Pero Pero Misión Juvenil Además de tener Pencil También tiene su Seguimiento Y también Tiene hermanos Su control Con respecto A Bueno El hermano Ya le estará Diciendo Con respecto A eso Pero Nosotros Habíamos colocado El PEC Plan De estudios Bíblicos Pero Con su Historia Digo No hermano Porque No siguen Con la Refán Porque Para sacar Otra Doctrina Para sacar Y cuando Es lo mismo Entonces Quedimos Nuestros Listo hermanos Pero Entonces Déjenos Reformar Al Contexto Al Pensamiento De los Muchachos Si La misma Refán Creo Que aquí El distrito 26 El hermano Ayer me contaba No lo he visto Pero me dice Que tiene una Refán contextualizada A la población Juvenil El hermano Hermano James Me decía Que me Le iba a Mostrar Hoy Ojalá Ustedes La puedan Utilizar Cada Una Vez Porque Ya Tienen Ya La Tienen A mano Hermano James Ustedes Tienen Ustedes Tienen Ahí Una Refán Contextualizada A la población Juvenil Si o no Creo que usted Me decía Ayer Y que está Muy buena Que bueno Hermano Gloria a Dios Lo felicito Pero la idea De nosotros Es también Contextualizar La Refán Que hoy Tenemos De misiones Contextualizarla Con imágenes Y aún No textos Porque los textos Ya De pronto Se pueden Cambiar Algunos sinónimos Para que quede Como más actualizado A la población Juvenil Pero la idea Es esa Amén La idea Es esa Y lo último Hermanos Tener Buena relación Con las autoridades De Aquella comunidad La alcaldía El consejo Municipal Todos los entes Públicos Y privados De la sociedad La hermana Ayer me decía Que ella Tiene muy buena Relación Con la alcaldía Que muy buena Relación Con el ministro De educación Me decía Sí Secretario De educación Y que bueno Hermano A mi me parece Eso extraordinario Imagina Yo le decía A la hermana No ya usted Tiene ese Atempo La mano Entonces Hermanos Queridos Si de pronto Allí estaba Ahorita Venía un policía Que tal Que los otros Bueno También con él Podemos Miren En este momento Donde yo estoy Llegó una Una patrullera Que la mamá Es creyente Y hermanos Por ahí donde yo estoy Hay un sector Que es como Dedito parado Y entonces Fuimos a predicar Y nos echaron La policía Y le decían Al hermano Pase pues Muestre pues La orden De la policía Muéstrela Entonces el hermano Le sacó Le dijo Ya se la muestro Ya la Biblia Y San Juan Dice Esta es la orden Y se puso Más bravo Ese señor Hermano Se puso Más bravo El diablo Entonces yo Le dije Hermano Evitémonos eso Vamos a ir A la policía Y que nos den La autorización Que nosotros queremos Hermano Y Dios nos mostró Esa mujer Y ustedes son Evangélicos Si Y somos de la iglesia De la iglesia Pentecostal Si Ay mi mamá Es de la iglesia Pentecostal Que quieren No cuenten con eso Hermano Ya llevamos La orden divina Y la orden De la autoridad Entonces si usted Puede utilizar Algunos medios Para poder hacer Relación con esas personas Extraordinario Amén Yo diría Hermano Usemos estrategias Usted va a ir a hablar Con el rector Señor rector Vea Aquí le traigo Unos chocitos Como está Hermano Sobele el saco Si o no Si es una rectora Llévele un muñequito Llévele un ramo De flores Mire Para usted Que es una gran dama De bendición Para este plantel educativo Que alegría Tenerle a usted acá Que orgullo Que usted sea aquí De este plantel educativo De esta comunidad El cual soy yo también Me identifico Con esta comunidad Agradezco mucho Todo lo que está Por Hermano Me alabe A esa gente Que a esa gente Le gusta Es que Eso es lo que La Biblia dice ¿No? La Biblia dice Que a los servidores De este mundo Le gusta que la gente Le rinda prentesía Pues hagamos lo que el Señor Dijo que ellos eran Si o no Cuando usted le rinda Prentesía A ellos Ellos se sienten grandes Y cuando usted Le da Ah carajo Con mucho gusto Estamos para servirles A mi hermano Yo por eso A mi A mi A los hermanos Dice Hermano ¿Usted cómo hace? No es que yo soy Lambón Hoy le lambo A esa gente Hermano Los pongo Allá a lo alto Y aquel día Me dijo el pastor Mire ¿Sabe qué me dijo Un pastor Cuando le recibe? Hermano Le dice Con este reloj Y con ese celular Que usted tiene Nunca se le vaya A ocurrir a usted Meterse por allá Vaya a lo más alto Onde está Porque usted se mete Y lo roba Lo acaba Y yo ¿Será que le hago caso A este hermano? No ¿Yo cómo hago hermano? Oye hermano Y me busqué La ficha clave Me busqué Al hombre Que toda esa gente Cuida allá Es un hombre Que tiene Y no sé Cómo Dios Me lo puso En el camino hermano Y me lo eché Al bolsillo Y dijo Por ahí mi mamá ¿Usted va a hacer eso? Le dice Sí señor Ténme una camisa Costa azul Porque se la voy a regalar Y hermano Supe que cumplía años Ese día Y ese día Fui y compré Una camisa Costa azul Y me fui Y voy a Costa azul Pura marquilla Esto no sea Esta se la di yo Bueno Si yo que yo soy El amorcito No es que es verdad Porque yo le di esta camisa Bueno Yo ya no me acordaba Disculpenme Que estoy hablando de camisa Pero no es para sacarle Aquí delante de los hermanos De verdad Concibió Oye Y me compré Una camisa A Costa azul Y me fui A llevársela A dom Y me dijo David Vengo para regalar Esta camisita Hoy es el día Del cumpleaños Supe que eran Los días del cumpleaños Que Dios te bendiga Hijo Mire Gracias Pastor Pastor ¿Usted qué necesita En su iglesia? Bueno En este momento Estoy necesitando Como una ciencia Y ya Pastor Yo se la voy a regalar Mano Lo que me costó A mí 80 mil Él me dio más Me dio Me dio Mejor dicho 150 veces más Y se lo dio A la iglesia Y sabe Que me dio Pastor Lo que usted Necesite por allá Aquí para servir Yo no sé Si ese tipo De orden Para que a mí No me toque Ni un cabellito Porque yo subo Con todo Y aquí apenas Me quedan mirando Y ustedes Digan ¿Qué más? ¿Cómo están? Voy con mi mochilita Hermano Y nada Y los hermanos No hermanos Relájense Pues yo tengo Fue primeramente En Dios Y también En ese hombre Que haya abierto La boca Para que no me toque Amén ¿Estamos hermanos? Estamos aquí ¿No? Uy Dios mío Tiempo no me va a alcanzar Vamos a mirar Hermanos El perfil Del equipo De apoyo Es decir Vamos a mirar En términos generales Todos aquellos Otros miembros Que deben de tener ¿Qué perfil? Vamos a mirarlos Rápidamente Bautizado Buen testimonio Ya hemos hablado Que tiene que El conocedor Pasión Actitud Y actitud Respetuoso Ya Ya lo hemos explicado ¿No? Serio Listo Avancemos Ya lo hemos Ya le hemos Hecho bastante Vamos a mirar La función Ahora si La función En la función Nosotros Hemos pensado Que deben de haber Como mínimo Cinco Si no Hace hermanos Están los cinco Pues si hay dos Pues dos Si o no Porque a uno El Señor le dio Cinco A otro le dio Dos Y a otro Y a otro le dio Uno Según la Capacidad Si hay dos Es porque Esos dos Tienen capacidad Si o no Pero si hay cinco Mejor porque el trabajo Se hace más liviano Entonces ¿Cuáles son? Y si hay que Pues El Señor le dio Cada uno Ministre lo que Dios Le dio No vaya a hacer eso Si el arte Ni se vaya Pues a creer Que Como dice la Biblia A pensar Más De lo que no somos No No vaya No vaya Porque hermanos Sino que Usted debe pensar Con Con Cultura Debe pensar Con la Con la Con la mente Fresca Con los pies En la tierra Y con la cabeza En el cielo Que usted Algo tiene De Dios ¿Estamos hermanos? Aquí el más pequeñito Tiene Dios Algo tiene Por eso hermanos Aquí no debemos Menospreciar A ninguno Amén Yo estoy seguro Que usted puede Tomar este micrófono Y darle A mí me canse Me asa Yo estoy seguro Amén Yo estoy seguro Eso si no tengo La menor duda Aquí ninguno Somos indispensables Ni aquí ninguno Somos sobrados Aquí todos Estamos Aprendiendo Todos aquí Estamos aprendiendo Yo estoy aprendiendo Aquí Entonces ¿Cuáles funciones Deben tener este equipo? Número uno Debe haber un presentador Es quien presenta El programa Y Al equipo Entonces Ese presentador En ese momento Que van a dar La charla La clase Van a hacer Su momento De Van a tener su momento Con todo ese equipo Ese presentador Sale Y es el que le da Como la apertura ¿Si? A el programa O a la charla O a la lección Que van a dar Y a su vez Él presenta Todo su equipo Para eso Tiene que ser Una persona Que abierta Yo diría Que tienen que tener Por ahí Una Un temperamento No flemático Sino más bien Como sanguíneo ¿Si o no? Porque si ustedes Pasan un flemático ¿Si o no? ¿Si o no? ¿Si o no? Buenos días Entonces Tiene que ser Una persona Que tenga Como ese perfil ¿Si o no? Que tenga dinamita Que tenga chispa También tiene que haber Otro que es El facilitador Este Es quien Transmite La temática Según el peso Este facilitador Es prácticamente El que va a dar La enseñanza Yo no hermano Es el que va A transmitir El contenido Del peso El mensaje ¿Listo? Este El facilitador El facilitador Es esa persona Que es el que va A transmitir Y pudiéramos decir Hermanos Que esta persona Es como el líder Ese debe ser Como el líder El líder El líder Es el que Transmite Ese mensaje Que ayer hablamos También tiene que haber Un coordinador De temática Y de horarios Una coordinación Esta Está encargado De que Se cumplan Los horarios Tal cual Si el plantel Dijo que era A las 6 Pues a las 6 Si o no Muchachos A que hora Hay que estar A las 5 Y ahí tiene que estar Ese muchacho Hay que ir Hay que estar Allá Hay que estar Allá Media hora Antes Porque Es decir Es el que está Ahí pendiente Para que todo Se cumpla Al pie Esta mañana Dimos que íbamos A empezar A las 8 Y a las 8 Y media ¿Quién faltó? Faltó Un coordinador Faltó Alguien A las 8 Arrancamos Pero bueno A las 8 Arrancamos Con banca Y todo Porque no había Nadie En esa hora Pero faltó Un coordinador Estamos hermanos Entonces Esta persona Está pendiente De que se cumpla También ¿Qué? El horario Por lo menos Aquí Ya estamos Desbordados Horario Ya yo me Desbordé El horario Entonces Como no hay Nadie Que me acose Pues yo sigo Aquí Relajado Si o no Si tenemos tiempo ¿Y para qué Corremos tanto? También Tiene que haber Una coordinación De recursos Esto es importantísimo Ahorita que yo Estoy aquí Uy no hay Vídeo Nada Pero inmediatamente Se acercó El hermano Uno Que fuera hermano Mío Paisano Igual que yo No se está por ahí Bueno ¿Usted necesita Un computador? Necesita Claro hermano Ya ya se lo tengo De una vez De una Entonces Necesitamos Esa persona Pila Que esté pendiente Que si se necesita Una guitarra Ahí ya está La guitarra Que estamos Entonces Un micrófono Ahí ya está El micrófono Tranquilo hermano No hay problema Es decir Está en la jugada Con respecto A la Logística Y también Esa persona Lógicamente Está pendiente De tomar Algunas fotos Aunque Hemos hecho Algunas aclaraciones Ojo Con Abusar Con la Privacidad De una persona Alguien Alguien puede Estar llorando Y tú Le tomas fotos Y como decía El hermano Ayer De una vez Facebook Está llorando No, no, no Ojo con eso Las fotos Más que todo Son para nosotros Evidencias Para nosotros Mostrarle al consistorio Que el trabajo Si se está haciendo No es para publicarlo Por Facebook Ni por las redes sociales No Eso es para tenerlo Nosotros como evidencia Del trabajo Que se está haciendo ¿Listo hermanos? ¿Alguien iba a preguntar Por respecto a eso? No Ok Y también Tiene que haber Un coordinador De la Del material evangelístico Esta persona Se encarga De manejar La plantilla Que ahorita hablamos De la persona Las personas atendidas Y de mirar Y tener cuidado Con respecto Al seguimiento Al seguimiento Esta persona La que se encarga Aún Hemos pensado En sacar Un follete evangelístico Este es el que Está pendiente ¿De qué? Del que pasó Porque hay personas Que dicen Quiero que oren por mí Entonces Esa persona Está en la jugada Para que se le acerque Su nombre Su teléfono Bueno Hasta fecha Nacimiento Si es posible Para mandarle Un mensaje O dedicarle Una canción ¿Si? Pero esa persona Debe estar En la jugada Con respecto A ese material evangelístico Y si hay un follete Hermanos Pues entregárselo Con la dirección Y por allá Le estamos esperando Y además Esa persona Esa persona Es la encargada De manejar esos datos ¿Para qué? Para que En el momento De que esos jóvenes Salgan del plantel educativo Y estén interesados En seguir escuchando Esta palabra Entonces lógicamente Va a haber un campo Que se llama El plan De estudios bíblicos El plan De estudios bíblicos A esa persona Que mostró interés Que quiere Ese coordinador Es el que lo va a ayudar Le va a direccionar A ese lugar A ese campo Donde se van a empezar A capacitar Personas Estoy seguro hermanos Que de allí Van a salir Muchos bautizados En el nombre Del Señor Jesús ¿Si vio que todo No lo hizo El facilitador? ¿Si vio que Cada uno aquí Tiene una función? ¿Si la miraron hermanos? Además Es bueno que Cada uno miremos Las funciones Para que hayan Unos límites Y no nos pasemos Y no nos crucemos Porque en veces Si no se coloca esto Estas funciones Si no se tiene Claro las funciones Pasa lo que En este momento Lastimosamente La iglesia todavía Creo que ya están en eso Van a empezar hermanos A mandarnos A nuestras congregaciones Ahora si Las funciones Del presidente Aunque algunos Ya la han sacado Pero no ha habido Así de la iglesia Una función Como tal Del presidente Si Su responsabilidad Como tal Que tiene que llevar Ta 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 Pero las funciones Miren hermanos Cuando yo llegué A la vicepresidenta Yo no sabía que ser La vicepresidencia no Si Porque no había Una función como tal Pero si ya la hay hermano Gloria a Dios Gloria a Dios Entonces Que bueno que el equipo Tenga claro esto Vamos a ver también Vamos a seguir mirando Funciones del comité De los conquistadores Si hermano aquí Esto está articulado Tengo aquí Unas herramientas Extraordinarias ¿Cuál sería entonces La función del comité De los conquistadores Pentecostales De esa iglesia local? Trabajar en total Trabajar en total armonía Con el líder Y con el equipo De misión juvenil Ahí le faltó El equipo De misión juvenil No solamente el líder Tiene que ser con el equipo Como tal Mano Jorge Mano Jorge En los colegios ¿Quién los sigue Administrando? ¿Quiénes siguen Incursionando en ellos? ¿No son los jóvenes? Entonces hermano Esto es un trabajo Mancomunado Permitir El sano desarrollo De los proyectos Si aquí hay líderes De los conquistadores Pentecostales No empiece a tener Envidia Porque los Los El comité de misión Unión empieza A traer jóvenes A la iglesia Ay ellos pueden Nosotros también No hermano Esto no es de envidia Esto no es de competencia Aquí no estamos hermanos Compitiéndole uno al otro No acuérdense Que la Biblia dice Que Dios es el que Nos hace competentes Pero para hacer el trabajo Que Dios quiere que hagamos Si Pero la Biblia Mira lo que dice la Biblia Si había competencia Entre ellos Pablo Inspirado por el Espíritu Santo Termina diciendo Ni Ni el que siembra es algo Ni el que riega Mano Aquí la gloria Es para Jesucristo Aleluya Ya como que Me está regulando Ya como que Me estoy intonando otra vez Cuando a mí me Para hermano No, 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 no Tengo que controlar Me mandaron Juega aquí A charlar con los muchachos Entonces hermanos queridos Yo le ruego Por favor Si hay algún miembro Yo quiero que usted Se identifique Con este trabajo Imagínese hermano Imagínese Cinco Ya no son cinco Ya serían diez y once Trabajando con este Por este gran proyecto La fuerza sería Más extraordinaria Tendríamos mejores Resultados Que más tiene que hacer La función Fortalecer la cooperación En la iglesia Como claro El comité hasta ahorita Está surgiendo Si Como apenas está empezando Y el comité En los días misioneros Porque nosotros tenemos Día misionero Si o no O gavillas para Cristo Y tenemos Semestralmente Un culto Misionero Que bueno que en ese culto Ustedes se involucren A ese comité Y los puedan tener En manos Nosotros también somos Personas emotivas O no No O usted no tiene emociones Álzame la mano Que aquí no tenga Ninguna emoción Porque si usted No vive tan bien De emociones Usted está muerto Usted no tiene alma Usted solo es cuerpo Y espíritu Y una cosa rara Pero si usted Hermano Es una persona Que tiene alma Usted también tiene Parte emocional Y no A ver A cuánto le gustó Que si abriamos El congreso Ustedes iban Iban a ir Al congreso gratis A cuánto le gustó Eso se llama emoción Si Eso se llama Estimular La parte emocional Ya hay No Bueno ahorita Antes dime por favor Aquí le doy aquí Para que tengamos Un receso Vamos hasta las 10 y media Ya lo que fue Avancemos Que más En acuerdo Con el líder De misión juvenil Mantener informada La iglesia Y el desarrollo Mire Aprovechar Digo yo Aproveche esos cultos Que se hacen Cada 8 días Para informarle A la iglesia En el culto De los conquistadores Respaldar Y asistir A las convocatorias De la escuela Es decir hermano Cuando se hagan Estas escuelas En su iglesia Que de seguro Se van a hacer Quienes son los que van A mire hermanos Quienes son los facilitadores Para llegar A las iglesias locales Si ustedes nos invitan Nosotros vamos Si uno Mano Jorge Mano Jorge Va yo voy Va cualquier miembro De la directiva Del comité interdisciplinario Pero a ustedes Le sale más barato Llamar a James Llamar a este joven Llamar a estos muchachos Que ya están En la capacidad De ir A transmitir Este mensaje La tienen clara Ya ellos la tienen clara Entonces hermanos Si usted quiere Gastar más plata Traiendo a Fuente Traiendo a Lechis Traiendo Hágalo Si usted tiene Mucha plata Pero si usted quiere Reducir un poco más De costos O de gastos Entonces Invita a los muchachos Aquí Que ellos están En la capacidad Inclusive hermanos Me atrevo yo a decir Hermano Jorge Me atrevo Yo a decir aquí Que estos muchachos Que yo puedo señalar A todos Están en la capacidad Para hacer una convocatoria Y ya transmitir Esta escuela Ya en su iglesia ¿Cómo la ve? Si hermano Yo Si usted Y usted me da El material Claro Se lo van a dar Se lo entregamos En la mano Y la grabación A usted le va a ayudar Mucho Ajá Gracias hermano Héctor Ay como hago yo Para unas cositas Ahí en el hermano Héctor Le da la grabación Cinco mil barritas No es nada hermano Yo te hubiera Le regalado A todo eso a usted Lo tengo Si Entonces hermanos queridos La función ¿Está clara la función? ¿Está clara? Vamos a mirar el perfil Los músicos Los músicos que hermano Los músicos entran aquí En el facilitador de recursos En el facilitador de recursos El audio audiovisual Él es el que está Él es el que coordina eso El coordinador de recursos ¿Listo hermano? El hermano Jorge dice Que a él le gusta Andar mucho con un guitarrista Bueno no sé Si será el primo El hermano Que sé Pero le gusta andar Con un guitarrista A mí me gusta andar Con un pianista ¿Cuándo es que el pianista? Si ¿No es eso por el tema De la corriente? No, no Si Claro Pero a él me gusta Más que todo el piano Eso es de gusto ¿No? Tampoco nos vamos a poner No, pues le hago por eso De todas maneras Eso es Hay luz Tiene que haber luz En cualquier lado Que le colocan pilas Ay, ahorita los pianos Vienen con pilas Ya no hay excusa Hermano querido Claro el piano Yo tengo el pianista Que yo tengo allá en la iglesia Él se toca Congas Toca batería Te mete bajo Vale Almano es testigo Yo no estoy hablando Aquí de carretación Hermano Es uno de los mejores pianistas Que tiene aquí Colombia Los tengo yo Por la gracia de Dios Ha grabado con el grupo Los Redimidos Es el que le ha hecho Todo a los arreglos musicales A Los Redimidos Y ahorita no se vino Si iba a venir conmigo Porque lo íbamos a traer Pero Lo último pasa Que no puedo venir Porque Está haciendo cuatro pistas Que le Le mandaron a hacer Que está ahí Haciéndole un pianito Que eso está más llevado Pero él dice Hermano yo lo hago aquí Y ese hombre hermano Es extraordinario Entonces hermanos queridos Y además al pedo Le gusta mucho La cuestión De Bueno Ya entiende más que yo Vamos a mirar el perfil El perfil Vamos a mirar El perfil del evangelista Es importante Aquí creo que van a mirar El evangelista ¿No hermano? El evangelista Este evangelista ¿Para qué está? Va a estar nombrado Aquí en el distrito Este evangelista Se va a ocupar En llevar Este evangelio Con este método De misión juvenil A las universidades Y también A los planteles De educación superior Pero este evangelista Hermano Tiene también Unos perfiles Este evangelista Primero Tiene que ser Un ministro De la iglesia pentecostal Segundo Apto para enseñar A la juventud Definido En su área sentimental Yo creo que ya expliqué eso Capacidad dialogante Conocerle la problemática De la juventud No cristiana Respetuoso De la palabra ajena No contencioso Y sin vocabulario Este evangelista Tiene unas funciones ¿Cuál es la función De este evangelista? Implementar El material Del programa Misión juvenil Y la estructura Del evangelismo Estudiantil En las congregaciones Que soliciten Su distrito Miren hermano Ahorita estamos hablando Que Si ustedes querían Inventar a Jorge Está bien Pero va a haber un evangelista Aquí en el distrito Que ese evangelista Se va a encargar De organizar Su Agenda Para que Pueda asistir Pueda asistir Escúcheme El evangelista Por lo general El siempre incursiona De lunes A viernes Que es Normalmente Las universidades Algo Otra universidad Estudian hasta Los sábados Si Pero hermanos Este evangelista Tiene Yo digo Que tiene vía libre Si no tiene iglesia No se si va a tener iglesia Con iglesia Si va a tener iglesia También es complicado El tema Pero Pero si Si el tiene La visión Tiene la pasión Y tiene el Va a organizar todo Para que pueda ir A su congregación A implementar Este Método De Programa Misión juvenil Amén Este evangelista También tiene que generar Conciencia De la importancia De dicho trabajo Evangelístico En su distrito Es decir Este evangelista Hermano Le va a ayudar A usted Juntamente Articulado Con los conquistadores Pentecostales Distritales A poder hermano Mover al pastor A este Gran trabajo Que se quiere hacer En el distrito Ellos Mano James Y el evangelista Y con todo su equipo Deben de estar Concibiendo este programa Para poder convencer A sus compañeros Porque o si no Hermanos Si usted no está convencido Usted no convence Hermano Una mosca Pero si usted Está convencido Está claro Definido en esto A mi en el distrito Me pregunta Véale si vos Que fuiste gestor De todo esto Y a vos Que te parece Eso en mi iglesia Estás perdiendo tiempo Ya estoy Capacitando A mis muchachos En mi iglesia Todavía nos hemos arrancado Porque ya les dije Que a partir Del segundo semestre Acabamos con pie derecho Ahorita estamos En capacitación ¿Listo hermanos? Y este evangelista También debe reportar El trabajo realizado A los directivos distritales Delegado del comité De misión distrital Y al comité De los conquistadores Pentecostales Y a su vez Este comité Lógicamente Hará reporte A la nacional Y la nacional Hará reporte A el consistorio De los ancianos Otro Este evangelista Debe ganar Hasta donde sea posible Jóvenes estudiantes Para Cristo No la tiene fácil Pero tampoco Está difícil Brindar acompañamiento A las congregaciones Otra vez hermanos Mire Resalte bien Esto que le estoy diciendo Brindar acompañamiento A las congregaciones Del distrito En el desarrollo Del trabajo De los colegios Y universidades Hermanos ¿Cómo hacemos Para romper este hielo? ¿Qué? Nosotros quisiéramos Ya como arrancar Pero siempre era Como cosita Ah pues entonces Vamos a invitar El evangelista Para que él venga Y dé la primera charla Y ya abierto Y a la matriz Hermanos O sea Amén ¿Con respecto a qué hermano? En el punto anterior ¿Qué? ¿A dónde? He cargado para ganar Jóvenes O estudiantes Ah bueno Bueno Este Con respecto a A A A A lo que pusimos aquí De jóvenes estudiantes Porque es donde nosotros Incursionamos Lógicamente pues Por la naturaleza Del mismo trabajo Se va a llegar A A ese A ese Profesor Se va a llegar A ese papá A esa mamá Sí Pero sí está buena Jorge apúntela Me gustó también Ese debe de ganar En lo posible Jóvenes Primero ¿No? Jóvenes Que es nuestro primer Nuestro primer punto Blanco A apuntar Nuestros jóvenes Y profesores Y padres Póngale ahí hermano Jorge Para que Profesores Y le voy a decir campeón Y le voy a decir campeón Que si nosotros Apuntarlo aquí Eso es lo que En la dinámica En la actividad En la función Se ha venido dando Pero usted pasa Que le hablamos Al muchacho Y el profesor Está sentado Cuando menos resultamos El profesor está Y termina El profesor Dino Esa palabra Me tocó ¿Por qué no me visita? Testimonio hermano Ahí está Y usted Le hablaron Jóvenes pelados ¿Sí o no? Y el profesor Pero como esta palabra Es extraordinaria Es una espada Doble filo ¿Sí o no? Y pasó Y el hombre Gloria a Dios Entonces El hermano Testifica De que En la hormiga Estaban evangelizando A los estudiantes Y el primero Que fue tocado Por esta palabra Fue el profesor Y la profesora Entonces hermano Eso es extraordinario Sin embargo Sin embargo Sin embargo Ya coloqué aquí Mis notas Docentes Y familias Pero Hay que entender Que estamos hablando De evangelismo estudiantil O sea Me explico Está buena la visión ¿Cierto? Nosotros hemos tenido Un día Dios me permitió Ir a compartir Una conferencia Con 100 docentes De una sola institución 100 docentes Tienes la institución Pero Como esto va a ser parte También de lo que Se le va a presentar A la institución Nuestro objetivo Son los estudiantes Aunque sabemos Que puede llegar también No podríamos dejar Por fuera Al personal administrativo Y también A la señora De la CEO Como en un colegio En Palmira Que ella También pidió Oración Pero no todo Lo podemos colocar allí Si Entonces Por eso Lo voy a colocar Como una nota Pero Cuando lo pensábamos Con el hermano Alesis Si Es más Porque Como muchas cosas De ahí se van a tomar Para presentarlas Ante el colegio Nuestro objetivo En el colegio No son los docentes Para ellos Como yo estuve En todo el proceso ¿Por qué no colocamos ahí Profesores Y padres? ¿Por qué? Porque la Iglesia Pentecostal Unidad de Colombia También tiene un grupo En la Iglesia Que se llama No solamente Red de Familia Se llaman también Refán ¿Qué dijimos? Que si esos profesores Y esos padres Están interesados No somos nosotros La competencia No somos competentes A esas áreas Sino que se la entregamos ¿A quién? A Refán O a Misión Y si necesitan Una orientación Familiar Pues ahora nace El famoso Grupo Red de Familia Entonces ¿Por qué? Porque queremos De articular Este trabajo ¿Sí o no? Si queremos hacerlo Todo Terminamos haciendo Nada Entonces nuestro objetivo Es nuestro Pero hermano Su punto Está extraordinario Y nos dio Para aclarar Todo esto ¿Sí o no? Porque es posible Que también Ay si un profesor Y si un padre No ahí está La iglesia Tiene su equipo Y por último hermanos Para terminar ya Que ya vamos a terminar Aportar Ese evangelista Aporta Al mejoramiento Del trabajo estudiantil Y universitario Desde su experiencia Al Comité de Misiones Nacionales Comité de Asesores De los Conquistadores Pentecostales Es decir hermano Lo que estamos haciendo aquí Lo que está haciendo el hermano Lo que han hecho muchos de ustedes Hacer aportes Como el hermano Jorge En toda su experiencia Hacer aportes El aporte es Importante Pero yo diría hermano Más de la experiencia De otro Vivamos Nuestra propia experiencia ¿Usted le gustaría Vivir su propia experiencia? Entonces váyanos con ellos Y vean que esto es una realidad Y que es una bendición Quiero decirle Muchas gracias Que Dios les ayude En todo lo que hagan Con respecto A nuestras congregaciones A la congregación Donde Dios lo puso hermano Dios lo va a usar Vamos a darle gracias a Dios Por este Por esta enseñanza Y Vamos a orar Vamos a permitir Que nuestro hermano Ore también una vez por mí Porque yo me voy Ya han terminado Esta Esta sección Me voy Siguen con el hermano Jorge Los quiero mucho Los amo mucho En el Señor Son ustedes hermosos Preciosos Lindos en Cristo De verdad Se lo digo de corazón De corazón se lo digo De verdad Que uno Yo no sé por qué Uno se enamora De la gente hermano No Dejales un abrazo Hermano De verdad De verdad Uno se enamora Mucho De este pueblo Y hermano Yo les voy a ser sincero Yo amo mucho A los jóvenes De la iglesia Por eso Me Me identifico mucho Con los jóvenes Y me da Un poco de Me pongo un poco furioso Cuando alguien Quiera tentar Contra la vida De un joven Realmente hermanos La Biblia muestra Jóvenes que tuvieron Muchos errores Pero a medida Que fueron madurando Mentalmente Y espiritualmente Dios Les usó poderosamente La Biblia dice Que los jóvenes Se cansan Se fatigan Y caen Y flaquean Pero los que esperan A Jehová Tendrán Esperar A Jehová Es tener un tiempo Determinado Que Dios estableció En cada uno Para mostrar en nosotros Su poder Y su gloria Así que muchachos Adelante Les queremos mucho En el Señor Mis compañeros Les mandan un saludo A todos ustedes Y que sigan orando Por nosotros Y nos vemos Nos vemos En dos programas Que vamos a tener Aquí en el Putumayo Eso es histórico Vamos a estar En el Congreso Nacional En el nombre del Señor Aquí en Puerto Asís Y vamos a ir hermanos No se para donde Que nos va a meter Este hombre Que nos come El león El cocodrilo Pero vamos a estar Por allá Con la ayuda del Señor Los queremos mucho hermanos Manos Jorge Que Dios los siga ayudando Poderosamente Hermanos dirían Hasta nosotros Bueno hermanos Vamos a orar A darle gracias a Dios Por la enseñanza Y por el aporte De nuestro líder Una bendición Haberle tenido acá ¿Verdad? Yo creo que es muy valioso Hermanos Las enseñanzas transmitidas Todavía sigue un legado Vamos a orar Que Dios los lleve con bien Hermanos Que los siga usando El Señor Están haciendo un trabajo Muy importante El Señor Usó al equipo de trabajo En cabeza del hermano Alexis Para hermanos Para poder ponerle bases A este trabajo Evangelístico Y eso va a quedar En la historia hermanos O sea que los líderes nuestros Están haciendo historia En nuestro país Y aún Impactando el mundo entero Vamos a orar hermanos Que Dios los siga usando Los siga guardando Y que ahora al salir Los lleve con bien Amén Que nos siga bendiciendo El Señor en esta escuela Oremos Dios eterno y soberano Delante de tu santa Y divina presencia Estamos Señor amado Te doy gracias Por la bendición Que nos has regalado Hasta hoy Y que nos seguirá Regalando Señor Yo te presento En este momento Una vez más Señor Mi hermano Alexis Señor Llévale con bien Líbrale de todo mal Y peligro Te lo ruego Bendice Señor El comité Señor De los conquistadores Nacionales Sígueme usando Que la unción tuya Siga en ellos Señor bendito En el nombre De Jesús De Nazaret Señor Llévales con bien A sus casas Señor Sigue guiando Su trabajo Presérvale Señor En fidelidad A ti Señor amado Bendice su hogar Su familia Ayúdanos Señor En el transcurso De esta escuela En el nombre De Jesús Amén Y amén Demos alabanza Señor Hermano Hermano